¿Por qué es sumamente importante que estemos bien informados de lo que acontece en el mundo? Aquí le presentamos las noticias internacionales más relevantes de estos días. Una poderosa tormenta invernal con fuertes nevadas y vientos azotó la costa de Estados Unidos el sábado, provocando caos en el transporte y cortes de luz en la región, donde residen unos 70 millones de personas, con múltiples advertencias de ventiscas gigantes. Ciudades como Nueva York y Boston fueron las más afectadas por la tormenta, que el Servicio Meteorológico Nacional confirmó el sábado que se habría intensificado hasta convertirse en un ciclón bomba, que principalmente se caracteriza por el poder explosivo de las rápidas caídas de la presión atmosférica. Corea del Norte ha disparado su misil más potente desde el 2017, escalando todavía su serie de siete pruebas armamentísticas en este año e infundiendo el temor en Seúl de próximos ensayos nucleares con proyectiles de largo alcance. Pyongyang, que nunca había realizado tantos ensayos en un solo mes, insinuó la semana anterior un abandono de la moratoria autoimpuesta durante casi cinco años en las pruebas de misiles intercontinentales o nucleares. La recepción que la semana pasada el gobierno de Noruega brindó a los talibanes generó un torrente de críticas. Muchos activistas exiliados forzosamente de Afganistán contrastaron sus miserias con la impunidad con la que Anas Hakaki, quien es ministro del Interior de la nueva administración afgana y también presunto artífice de múltiples matanzas en su país, se paseó por el país en el lugar de Oslo. Naciones Unidas ha puesto cifras ya a esta purga, a esta matanza, porque dicen que los talibanes contra sus opositores han costado decenas de vidas.